No me interesa llenar plazas, me interesa llenar urnas, aseguró la candidata gobernador del estado por parte del movimiento de regeneración nacional María de la Luz Núñez Ramos. La candidata argumentó que a pesar de no haber contado con el apoyo de cientos de militantes el pasado domingo previo al arranque de las campañas electorales como los demás partidos, aseguró que la idea central de las campañas es contar con un buen discurso político. No importa, les aseguro que el tema que nosotros llevamos ahí con Noregos, de tanto contenido histórico, de tanto contenido y compromiso social, nada tuvo que ver con los otros discursos y la gente no es tónica. Yo por eso les pido que nos ayuden a difundir. La campaña de tierra va magnífica porque el contenido de los mensajes la gente lo valora muchísimo. El dirigente estatal del partido, Miguel Ángel Sandoval, señaló al candidato por el PRD, Alzo Leodocampo, Silvano Orioles Conejo, como el otro copetón irresponsable, luego de que un medio nacional divulguara que los partidos principales, entre ellos el PRD, van arriba a las encuestas. En una encuesta en cadena nacional el día de ayer, haciendo la sumatoria entre PRI, PAN y los partidos que llevan al copetón irresponsable de Michoacán, sumaban casi el 99%, dejaban a los otros tres candidatos y nada. Queremos que sepan que estamos en la cuarta. La mejor encuesta es la que los cianos diariamente están visualizando. Cansados de estos irresponsables, de esos dos proyectos, de esos proyectos de irresponsables. Agregó que a través de una encuesta interna el partido creció cinco puntos en un mes y que la mejor encuesta es la que hacen los propios ciudadanos. Para cambio en línea, Saera Zanabrea.